de la República, Ollantumal Atas. Muchas gracias, señor presidente regional de la región de Amazonas, Pepe Arista, señores ministros de Estado, señores autoridades, Grimaldo, nuestro anfitrión, señores autoridades provinciales, distritales, queridos hermanos de Amazonas, con mucho gusto estamos hoy día celebrando este Consejo de Ministros Descentralizados aquí en Luya y queríamos hacerlo porque la característica de los Consejos de Ministros Descentralizados es realizarle una provincia, no necesariamente la capital, pero una provincia emblemática de las diferentes regiones a donde vamos con todo el gabinete de ministros. Efectivamente, Pepe, la realidad tiene que cambiar y este CMD tiene que dar un giro en la forma más positiva en lo que es el desarrollo de la región Amazonas, en lo que es el cumplimiento de sus sueños, sus expectativas y esperanzas. Venimos trabajando juntos de manera sectorial y multisectorial, pero hoy día es necesario escuchar a los alcaldes, escuchar al presidente regional, las cosas que están yendo bien, las cosas que no están yendo bien y qué cosas queremos para adelante para llevarlas a cabo de manera ordenada. El Consejo de Ministros Descentralizado en la práctica es la elaboración de un presupuesto multianual, en la cual surgen los compromisos debidamente coordinados entre todos nosotros para el cumplimiento de tareas, el cumplimiento de compromisos y obras a ejecutarse en lo que es el periodo de gobierno y los grandes proyectos que trascenderán a este gobierno y a los gobiernos regionales y municipales, pero que darán para el pueblo de Amazonas. Obras que deberán ser continuadas en la siguiente gestión de gobierno. Es por esto que yo quisiera también escuchar a los alcaldes provinciales. En el intermedio hablaremos con los distritales y nos reuniremos un momento con el pueblo que está esperando para saludarlos y decirles que este Consejo de Ministros Descentralizado, este gobierno no llega a Amazonas con las manos vacías, sino viene con su pan bajo el brazo y que es no solamente para las provincias de la zona de Ceja de Selva, sino también para las provincias más lejanas, como es la provincia de Condorcanqui, que por motivos de tiempo no hemos podido ir temprano, pero vamos a reprogramar la visita a la provincia de Condorcanqui y probablemente a otras provincias más. Quiero agradecerles a sus autoridades municipales, nuevamente a su presidente regional, por el caluroso recibimiento que nos han dado. Muchas gracias.